Señores, sean nuevamente bienvenidos al canal, vamos a estar hablando de todas las novedades, lo que está pasando con FIFA 22, tenemos actualización de plantilla ya disponible, además lo que está pasando a nivel general y lo que se está por venir dentro de poco al juego, así que como siempre gracias por estar, les agradezco que revienten el like para más, decirles también de que voy a hacer un viaje, ahora ya me estoy yendo, o sea en realidad no debería estar grabando este video, pero bueno lo estoy haciendo para ya dejarlo en el canal y cuando ya suba este video ya estaré de viaje, sí, y este, bueno me iré unos días nada más, una semana, así que aviso por si ven que no estoy subiendo video muy seguido, ya saben por qué es, ¿no? Decirles también de que como siempre les recomiendo la aplicación de OneFootball para enterarte de todas las novedades que están pasando en el mundo del deporte, tenemos una sección que es de transferencias, la cual te podés enterar de todo lo que está pasando en el mercado de transferencias, los fichajes, los traspasos, además se pueden personalizar para elegir el equipo que uno le gusta y tener más novedades de ese equipo, ¿sí? Además ligas en vivo en HD, lo cual está muy bueno señores, como siempre ahí en la descripción les dejo la aplicación. Bien, actualización de plantilla ya disponible en FIFA 22, tenemos algunos jugadores que los añadieron, los agregaron a algunos clubes, no sé si también algunos les actualizaron las caras, no estoy seguro porque a muchos de ellos no los sigo la verdad, si ustedes los siguen se darán cuenta. Por ejemplo, añadieron a Claudio Jacob a Rosario Central, también a Sam Baldock del equipo este que se llama Oxford United de Estados Unidos y también tenemos a otros jugadores como por ejemplo Gassinovic, bueno no lo conozco la verdad, Fabián Orellana. Tenemos una confirmación también que lo hizo oficial el Noé Sport, sino que lo hizo el Paris Saint Germain. Hizo un comunicado, creo que se le escapó un poquito, pero bueno tampoco es algo trascendental, pero en su comunicado de la nueva camiseta del Paris Saint Germain pusieron la fecha en la que va a estar disponible en el FIFA. Dice que va a estar disponible a partir del 22 de febrero, lo cual nos da a pensar de que el 22 de febrero, que cae un martes, va a estar disponible en las consolas. Y es probable de que el día 15 o 16 de febrero, o sea la semana que viene después de que estoy grabando este video, estará disponible en PC esa actualización, que seguramente si sale el 15 o el 16 no podré justo subir un video porque ya les dije que estaré de viaje, ¿no? Pero bueno, ya después en unos días ya subiré un video. Si hay algo interesante obviamente que compartir, estaremos acá mirando todas las novedades de la actualización 6 que va a llegar a FIFA, entre ellas esta camiseta nueva, el kit nuevo del Paris Saint Germain que lo dio a conocer la cuenta oficial. También hubo mucho marketing del Paris con respecto a su nueva camiseta por todos lados haciendo publicidad. Ahora antes de hablar un poquito de los jugadores actualizados, decirles que otra vez Asport se metió en temas de polémicas de jugadores. Vos cuando actualizás las plantillas, que dicho sea de paso, si muchos me preguntan por qué no se me actualizan las plantillas, recuerden sobre todo los que son nuevos en FIFA, recuerden que cuando ustedes saben que hay una actualización de plantillas, en realidad no se enteran porque el juego creo que no les dice a menos que les haga un cartel y hito así, pero ustedes lo que tienen que hacer seguido, a menudo, semanalmente, es ir a la parte de personalización, editar equipos y descargar actualizaciones. Lo estarán viendo en pantalla, eso lo tienen que hacer ustedes manualmente, entonces se descargan las plantillas y van a tener las plantillas actualizadas porque muchos no saben esto porque quizás son nuevos en el juego y bueno, pasa que no se les actualiza la plantilla por ese motivo. Volviendo al tema, que FIFA se mete otra vez en temas de polémica, en este caso con Mark Overmars, jugador que fue exfutbolista holandés, incluso lo usan como leyenda, como ícono en el FIFA, ¿qué pasó? Dice que sacaron a todas las cartas del juego, lo eliminaron al jugador del juego, ahora quiero ver a ver si están los jugadores eliminados, me parece que no porque no aparece como leyenda en la parte de esos FIFA, pero dice EA Sport, o sea cuando entraste sale un aviso que dice que decidimos eliminar a Overmars, ¿por qué? Otra vez por temas de violencia, de violencia de género, parece que tuvo denuncias otra vez y bueno, no me puse a indagar otra vez en el tema porque ya me parece otra vez como repetitivo, ya lo vimos con el jugador Greenwood de Inglaterra y ahora se repite esto con un exfutbolista que es Overmars. Ahora yo digo algo a todo esto, ¿no? Así, con esa misma rapidez que hacen para eliminar a un futbolista que ni siquiera creo que le dieron el veredicto final, o sea, solamente recibió denuncias pero ni siquiera fue al veredicto final, a ver si con esa misma rapidez que tienen para eliminar a un jugador que tiene problemas personales, escándalos personales, a ver si con esa misma rapidez mejoran el juego, mejoran el gameplay, mejoran y actualizan FIFA en todo lo que le haga falta, ¿no? No, eso no obviamente, con esa misma rapidez no lo van a hacer, ¿no? Pero bueno señores, eso es lo que está pasando en FIFA, ¿sí? Y otra cuestión, bueno ya decirle a los jugadores que fueron actualizados, fueron actualizados jugadores muy importantes, entre ellos Lewandowski, Benzema, le subieron muchísimos atributos, Haaland, Goretzka, Müller, Lukaku, Sané, Navril, Koulibaly, Skriniar, Vardy, le bajaron muchos atributos a Vardy, ¿sí? Lo nerfearon mal. A Kielini, a Coman, Hummels, Royce, Hakimi, Nkunku, a Nkunku le subieron, de Leicester a Smeichel le bajaron un montón de cosas, tenemos a Tielemans, también Tielemans, perdón, de Leicester, Jordi Alba le subieron boleas, o sea, y bastante, o sea, eso ha sido a Serie A Sports, y bueno, varios jugadores, Vinicius Junior también le subieron a Vinicius del Real Madrid y otros jugadores importantes ahí que estarán viendo en esta lista, así que bueno, algunos los nerfearon, otros los levelearon, ¿sí? Además de esto estuvieron solucionando algunos errores que habían en Division Rivals que no les daban las recompensas a los usuarios, no sé si a ustedes que juegan online les dieron las recompensas, yo bueno, como entré recién, si me las dieron ya lo solucionaron, ¿no? Fue unas horas nada más, pero bueno, algo más insignificante. Esperamos por más novedades del juego, ¿sí? En cuanto a gameplay, en cuanto a gameplay y jugabilidad, que es lo más importante para mí, noto que el juego sigue teniendo ciertas inconsistencias, ¿sí? En modo online, creo que en algunas cosas online está bastante bien, ¿sí? Lo noto incluso un poquito más lento, creo que algo lo nerfearon un poco la velocidad, pero sigue, sigue todavía el online con el tema de los giros rápidos, ¿sí? De esto de filigranas, ¿sí? Con sobre todo movimientos o giros rápidos que hacen que el juego se vuelva a veces ya demasiado irritable o ya aburrido, en cierto punto, en que se trate solamente de eso de no jugar tanto a los pases, a los toques y llegar al área, sino más bien en girar al jugador, mientras más ágil mejor. Lamentablemente así está el online, aunque digo, con ciertas mejoras, ¿no? Obviamente, pero en cuanto al offline sí lo noto como un poco inconsistente, por momentos como que está bien. Ahora no sé si volvieron a tocar el gameplay, que lo noté un poquito más rápido, no sé por qué, ¿sí? Y otras cosas que, por ejemplo, el online que la I está mejor de la com, está un poco mejor, pero lo que tiene es que la com en ataque, sobre todo cuando te atacan y juegas contra la com, está muy leveleada, la verdad, la com, sí, está muy cheta. O sea, mano a mano que tiene, generalmente mano a mano, que es gol de la com, y a veces sacan un tiro, ¿sí? Que es fuertísimo, o sea, un jugador de, no sé, de 70 de media, 72 de media, de repente saca un remate que parece que tiene 99 de potencia de tiro, ¿no? O sea, que es una locura, la verdad. Por eso digo que noto ciertas inconsistencias, como que el juego todavía no está bien equilibrado en muchas cosas, ¿sí? No sé a ustedes qué les parece, cuál es su experiencia personal. Eso es lo que yo veo en el juego, sí, y lo que muchas personas de la comunidad también están notando, así que por momentos varía el juego, por momentos parece más lento, por momentos parece más rápido. Esto es por los live update que meten, ¿no? Estos update que meten semanalmente, así que ahora lo cambian cuando se les antoja. Pero bueno, señores, hasta ahora es lo que tenemos en FIFA, vamos a estar esperando a ver si siguen mejorando el juego, y bueno, señores, hasta acá nada más los dejo, porque me voy unos días de viaje, así que, bueno, nos estaremos viendo hasta la próxima. Por ahí me animo y me grabo un blogcito cuando llegue, así que gracias por estar. Un abrazo, nos estamos viendo. Un abrazo, nos vemos.